Si te ardenes, te vayas tu vicino, me vas primero a tu Y ahora si, abrachame tu fort, el que vos quise en el fút Si todo tiempo que ha pasado es tiempo, ves, así de mal no existe ni en el fút Abrachame esta noche, me voy a recordar Y tú te vayas, te vayas, te vayas, te vayas Cambio, cambio, dai! Scampiamocene, dai!